¡Hola Capricornio! Hoy es jueves 3 de mayo de 2018 y la luna te da un poder muy especial hoy. Por lo tanto, las influencias cósmicas que están incidiendo en tu horóscopo te proyectan hacia lo mejor. Así que atento a todo lo que pueda surgir en tu panorama personal hoy. Podrías recibir algún dinero extra procedente del extranjero o de una fuente inesperada con la que no cuentes. No lo gastes enseguida, sino más bien guárdalo un tiempo. Tendrá mayor rendimiento dentro de pocas semanas en un golpe favorable o en algún negocio que te propongan. En el amor no te enfades por algún comentario que no va necesariamente dirigido a ti. Cuidado con los excesos. Vamos ahora precisamente con eso, a dar más detalles en el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el día se presenta con aspectos altamente positivos en tu salud, especialmente si en semanas pasadas has estado sometido o sometida a una operación o intervención quirúrgica mayor. Has tenido algún problema de ingreso hospitalario o algo similar. Si ha sido tu caso, estás de enhorabuena porque todo vuelve a ponerse en su lugar poco a poco. En cuanto al trabajo, hoy serás parte de la acción en tu trabajo y te sentirás muy reconfortada por el reconocimiento que recibirás tanto de tus compañeros como de tus superiores y supervisores. Será un buen día para las conquistas laborales, y ascender en tu misma empresa. En cuanto al dinero, escucha opiniones de quienes saben más que tú en cuestiones de dinero, porque poseen la experiencia y han triunfado en sus negocios. Pero no apliques directamente esas situaciones, sino que adáptalas a tu propia realidad para que tengas éxito. Como eres un signo muy inteligente y en ocasiones muy estratega, seguro que no te costará absolutamente nada. En cuanto al amor, no hay nada que puedas tropear tu jueves si actúas siguiendo tus propias inclinaciones y no te dejas arrastrar a escenas de celos, provocaciones o sospechas. Estás en un muy buen tono amoroso, no lo eches a perder discutiendo. Si estás soltero o soltera, en este mes de mayo, que acabamos de empezar, tu situación sentimental se fortalecerá. No te preocupes si estás solo o sola. Cada etapa es bonita vivirla tal y como esté. Tu situación energética de hoy es intermedia y moderada, así que tomarás decisiones muy sabias. La situación que debes aprovechar es una corazonada o una intuición que te estará indicando lo que debes de hacer en todo momento. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es vacilar, dudar, no actuar con firmeza en el momento determinado. Además, cuidado con los juicios a priori, o sea, llegar a conclusiones sin haber analizado todos los pros y los contras. En cuanto a las compatibilidades, hoy las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas muy bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro, así que genial. En cuanto a lo negativo, no hay demasiadas tensiones. Si las hubiese sería solamente con el signo de Piscis, pero nada grave, no te preocupes. En cuanto a lo general, la compatibilidad es buena con todos los signos en este día. Sobre todo con los del signo de Fuego, Aries, Leo o Sagitario, pero con los demás también eres muy compatible hoy. Disfruta de tu día Capricornio, que será fantástico. ¡Hasta mañana!